El Amanto Siempre me ha llamado la atención la expresividad del baile de Rosario Toledo. Hay en ella una viscómica o dramática que se une a su baile y le otorga un toque especial que la personaliza. En su obra de N se dan todos estos elementos. Es una Rosario integral y gaditanísima. Por eso yo no voy a perder la oportunidad de verla bailar en su tierra, en el Teatro Falla, el día 29 de este mes de noviembre.